¡Hola a todos! Aquí estamos desde la Ciudad de México. Nos ha pegado el frío, estamos un poquito agripados, pero bueno, eso no nos impide empezar el año para hablar de lo que más nos gusta y para hablar, por supuesto, de lo que está pasando tanto en el fútbol mexicano como con los mexicanos en Europa. No ha habido mucha actividad de los mexicanos en Europa, salvo lo de Raúl Jiménez, que ya lo estaremos analizando. Pero bueno, comienza este 2020 y con eso, primero que nada, feliz año para todos, esperemos que lo hayan disfrutado, que se hayan comido las uvas, que haya habido propósitos de año nuevo que se empiecen a cumplir, como eso, ir al gimnasio, no cae mal, hacer un poco de ejercicio. Nosotros, por cierto, estuvimos en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, nos fuimos a ver a la Sonora Dinamita, después estuvimos bailando con los Ángeles Azules y la pasamos de manera extraordinaria. Gran evento recomendable, año tras año, venir a festejar el inicio del año aquí a la Ciudad de México. Después del comercial, pues bueno, ahora sí, nos metemos de lleno al tema. Lo decíamos, arranca el 2020 y con eso arranca, evidentemente, el proyecto de las Chivas 2020. Lo estuvieron forjando, lo estuvieron formando, lo estuvieron creando a finales del 2019 con la acertada incorporación de Ricardo Peláez como director deportivo. Llegaron los refuerzos y empezó a conjuntarse un equipo que hoy está para grandes cosas, por lo menos en el papel de la pretemporada ha sido buena. Todos los jugadores de Chivas pudieron hacer la pretemporada completa, lo cual es importantísimo, requisito indispensable. Los equipos donde Ricardo Peláez lleva la dirección deportiva tendrán un último partido de preparación contra Necaxa, ya más en forma, ya pensando en el arranque del torneo, y es que la Liga MX no para. Acabó apenas el fin de semana pasado, cuando Monterrey se coronó campeón y arranca ya el siguiente fin de semana. Este es el único en el que vamos a descansar, pero que seguramente tendremos partidos amistosos, campeón de campeones y bueno, todas esas cosas que se han inventado ahora. Pero bueno, hablemos de las Chivas. Por cierto, los chibermanos contentos después de ver que América no logró la 14. No solo los chibermanos, yo creo que buena parte de México está contenta de ver que el América no lo consiga. Eso les pasa por ser el equipo más odiado, pero bueno, ese es su problema. Monterrey se coronó bien, América no logró la 14. La diferencia sigue siendo de solamente una. Y si Chivas logra el título en este 2020, estará empatando al tan cacareado grande del fútbol mexicano. Pero bueno, por lo pronto ha sido una pretemporada que ha dejado cosas interesantes. Ya veremos, esto tiene que funcionar desde el día uno, cuando arranque el torneo, en clausura 2020, y cuando Chivas enfrente a Ciudad Juárez objetivo, estar en la liguilla y pelear el título. Hablábamos del América, pues sí, el América de capa caída, el América triste, el América que no pudo llevarse el título, pero que ya tiene sus deseos de año nuevo. Y el primordial es la permanencia de Guido Rodríguez. Es un hombre vital en el esquema de Miguel Herrera, es el hombre que le da el equilibrio en el centro del campo, es el hombre que le da la salida al equipo, y que recupera absolutamente todos, todos los balones. Lo vimos en la final, porque además es un jugador muy inteligente, mermado ya físicamente, sin ese ir y vuelta para hacer un box-to-box, ¿qué hizo? Se paró enfrente de los centrales y se convirtió en un recuperador nato. Se habla del Real Betis Balompié, de una oferta del equipo de Diego Lainez, y voy a ir ahora, por cierto, a lo de Diego Lainez, porque al estar llegando tanto refuerzo, la pregunta es, ¿qué va a pasar con Diego Lainez? ¿Saldrá del Betis? ¿Se quedará? Ya presentaron a Aleñá, es cierto que no es la misma posición que Diego Lainez, pero lo que puede llegarle a afectar al mexicano es que haya tanto overbooking de jugadores y que no se vuelva ya una opción clara para tener minutos. Es cierto que en la parte final de diciembre Rubí ha confiado en él, le ha dado minutos, él ha respondido, pero insisto, con la llegada de tanto jugador, Lainez debería de analizar si realmente es que estas opciones van a seguir estando presentes, si realmente va a seguir teniendo minutos, o si la mejor opción es decir, señores, déjenme salir, no voy a jugar, quiero foguearme, quiero seguir teniendo actividad, además creo que al Betis le serviría que Lainez se siga fogueando y tenga actividad, así es que bueno, veremos qué es lo que decide tanto el Betis como Lainez, pero insisto, creo que la llegada de los refuerzos, en el caso de Aleña, y lo que les comentaba, que podría llegar Guido Rodríguez, aunque son jugadores del centro del campo, son jugadores que van ocupando opciones de cambio, no quiero decir que es la misma posición, porque no lo es de Diego, pero sí opciones para el técnico que le pueden dificultar a Diego Lainez en seguir teniendo minutos, como lo ha venido teniendo al final de temporada. Abrió el mercado, veremos qué sucede con Diego, salir a préstamo seis meses no es ninguna mala idea, al contrario, creo que hoy puede ser lo mejor para L, contrario a lo que decíamos hace algunas semanas, cuando empezaba a tener, a tener más minutos con L Betis. Y para cerrar este hecho en México, quiero hablar del Lobo Mexicano, en la Premier de Raúl Jiménez, tuvo actividad, primero fue en ese Boxing Day, en donde el Wolverhampton dio la campanada, dio una de las grandes sorpresas, le pegó ni más ni menos que a la Manchester City con una gran actuación de Raúl Jiménez, gol y asistencia, después enfrentaron a Liverpool, perdieron por la mínima, y jugaron contra el Watford para arrancar el año, un partido muy cerrado, en donde el Watford se defendió bien y terminó marcando dos goles, los Wolves no encontraron el camino, el mismo Jiménez lo reconoció, que no había sido un buen partido, pero lo cierto es que Jiménez sigue dando buenas actuaciones en la Premier League, se ha hablado de su salida, se habló inclusive de Leverton, yo le diría a Raúl, no, de ir a Leverton, a carter los Wolves, quédate en los Wolves, y espérate a que llegue la opción de un grande, que seguramente, si la temporada sigue en ascenso, como ha venido de Raúl Jiménez, van a llegar oportunidades, de equipos mucho más grandes, ya sea de la Premier, o por qué no, pensar en su regreso a la liga, a veces, no nos acordamos, que el camino para llegar a Europa, de Raúl Jiménez, fue en el Atlético de Madrid, no le fue bien, era otro Raúl, era muy joven, le faltaba madurar, pero imagínense, hoy a Raúl Jiménez en el Atlético, sería un delantero de pura cepa, si no se concreta lo de Cavani, por qué no, por qué no pensar en repatriar a Raúl Jiménez, un jugador al que el Cholo Simeone, siempre le tuvo algo, y siempre habló grandes cosas de él, y él lo dijo, tiene grandes facultades, le falta madurar en Europa, Pacholo, Raúl está listo, regrésalo a la liga, y así, y así lo disfrutamos, semana a semana, en Vines, por saludos a todos, desde la Ciudad de México, siganla pasando bien, yo me voy a cuidar un poco la garganta, porque sí, la verdad es que este frío, me pegó en serio, pero aquí estamos, con mucho gusto, saludos, y nos escuchamos, y nos vemos, por supuesto, la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!